Anuel AA busca limpiar su nombre ante la justicia. ¿Cómo así? Nos llegan reportes de que el abogado defensor del intérprete de Hipócrita acaba de presentar una documentación legal para que el juez desestime la demanda millonaria que interpuso la taína en contra de Anuel en las cortes de Puerto Rico. Recordemos que la batalla legal comenzó a raíz de la publicación del tema Intocable, en donde según la demandante, Anuel la caracterizó como una mujer promiscua que adquirió el VIH por tener sexo anal indiscriminadamente. Gerardo Ruiz, para confirmar este vínculo fuimos a buscar a Gerardo y nos sorprendió con tremenda revelación al asegurarnos que la expárica presidencial sí está separada.